Ómnibus en las plazuelas, edictos en las esquinas, borracheras en la calle y en los matrimonios riñas, no hay que preguntar la causa, estamos en romería. Labrador afortunado que labraste con tu vida el altar en que te reza la corte de dos castillas, permite que, por si acaso, no puedo entrar en la ermita, te dibujen estos versos de mi cariño la cifra. Años ha que mis cantares no suenan en tu campiña, ni tus frasquetes me alegran, ni tu bullicio me incita, ni tu placer me colmueve, ni tus devotas me hechizan. Mas siempre te ven mis ojos lucir la gentil ropilla sobre el puente colocado que el manzana le salpica, cual suele a todo lo grande lanzar su bábala envidia. Siempre de mi dulce infancia recordarme haces los días y las agradables horas de mi juventud tranquila, que en tu regalado estruendo hallo cien veces la dicha. Y siempre también, Isidro, al fijar en ti la vista del manzanares humilde sentado en la fresca orilla, pienso que ya que sacaste agua de la peña viva, pudiste dársela al río que tanto la necesita, afuer de patrón insigne de una ciudad nada limpia. He llegado a la pradera, no sin alguna fatiga, un pueblo tengo allá enfrente y un cementerio aquí arriba. Humanas olas me empujan, contrarias fuerzas me inclinan, cercanos gritos me aturden, rudos encuentros me irritan. Los ecos de la locura, los bramidos de la orgía, el huracán que en sí lleva de cada mortal la vida, han ahogado esos rumores con que el silencio acarician, el insecto que se mueve, el pajarillo que trina, el arroyo que en la arena sus cálidas gotas filtra, y esos solemnes quejidos que exhala la tierra misma, madre amorosa que acaso por sus hijuelos suspira. De estos ruidos misteriosos rompen la grata armonía voces que fingen lamentos, ayes que parecen risas. ¡A ochavítolos del santo, de fuen labradas rosquillas, por dos reales a la puerta, a la aguadora, y qué rica! ¡Todo barato lo vendo! ¿Quiere usted comprarme, niña? ¡Mamá, que son acerolas! ¡Hombre! ¡Este pitón no silba! Y esto, entre mil que te aprietan, y quinientos que te pisan, entre una mujer que sigues y un forastero a quien guías, entre codazos y ternos que los ternes no escatiman. Heme aquí solo en la altura que el sol poniente ilumina, mientras flotan en el llano del crepúsculo las tintas. He cruzado pensativo entre diversas familias, todos comen, pero nadie me ha dicho esta boca es mía. Ya anochece, en la pradera trémulas luces oscilan, ya los rumores se apagan, ya las estrellas se animan, sobre las aguas del río pálida la luna brilla. Bien hacéis los que del goce aún apuráis la medida, bien los que os rendís al sueño el placer tras las fatigas, porque mañana, ¡qué diablo!, mañana será otro día.